2-step, control de largada y antilag. ¿Qué es cada uno? Pero sobre todo, ¿cuáles son las diferencias? Bienvenidos una vez más al canal. ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar de algo que muchísima gente me pidió que hablara, que son estas tres cosas. 2-step, launch control o control de largada y por último antilag, que son cosas que la gente suele confundir mucho y con razón. Entonces lo que vamos a hacer es por uno de explicar cada una de estas cosas, para qué sirve, cómo funciona y con esto se hace más que obvio cuáles son las diferencias. En términos generales, estas son todas diferentes estrategias que se utilizan para resolver algún tipo de problema. Entonces vamos a empezar por el primero, vamos a empezar por 2-step. ¿Qué es esto? Es una estrategia que se utiliza y se utilizaba como una forma de control de largada bastante precaria, no tan moderna como lo que son los sistemas de hoy en día. Consiste en que haya no uno, sino dos cortes de revoluciones del motor, ya sea por encendido o por inyección. Por un lado tenemos uno que es el clásico, que es el que podemos ver generalmente, digamosle a 7000 RPM, 8000 RPM, dependiendo siempre del motor. Y después tenemos un corte auxiliar, por eso es 2-step, porque son dos etapas. Este corte auxiliar se utiliza específicamente para lo que es la largada, o sea salir con un auto de estacionario que no se esté moviendo y que uno pueda tener una largada con mucha tracción. Entonces como se imagina por cuestión de tracción y de durabilidad misma de las piezas, no es lo óptimo pisar a fondo y salir con el auto arando a digamos 7000 RPM. ¿Por qué? Porque raramente con ese tipo de salidas vayamos a tener un 0 a 100 lo más rápido posible o la aceleración más óptima para el auto. Entonces este corte auxiliar, ¿qué es lo que hace? Se activa, dependiendo obviamente de cada fabricante, ya sea de un sistema que implementamos o mismo de un auto de fábrica, en el que cuando tener el pedal en el embrague y acelerar al fondo, las RPM no irían, digamosle que el corte normal es a 7000 RPM, sino que quizás se quedarían en 5000, 5500, esto obviamente dependería de cada auto específicamente y de cada motor. Entonces esto lo que nos hace es que el corte esté mucho más bajo a nivel de revoluciones, de tal manera que nosotros podamos ahí soltar el embrague y poder salir de una manera mucho más óptima. Es una versión bastante simple, una forma bastante simple de tener un control de largada. Entonces hoy en día con todo lo que es la electrónica, sensores y demás, tenemos sistemas de control de largada mucho más complejos que básicamente construyen sobre lo que es esta idea del two-step. Con lo que son sensores de presión de múltiple admisión, sensores de escape, mariposas electrónicas, sensores de ABS, de tracción, se puede armar realmente toda una configuración mucho más compleja para tener una largada que sea perfecta o casi perfecta y de manera mucho más consistente. Entonces en un control de largada más moderno que un two-step, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos eso, de que nosotros quizás podemos pisar a fondo, que en un motor con una mariposa a cable implicaría que la mariposa esté abierta al 100%, pero este control de largada, si tenemos una mariposa electrónica, puede solo abrirla la cantidad de grados que necesita para tener la largada óptima. Porque por más de que tengamos quizás en un two-step limitado a 5.000 RPM, eso no significa que después de esas 5.000 RPM y una vez que ya soltamos el embrague, que lo óptimo sea tener el pedal a fondo. Sino que dependiendo del torque, de si tiene turbo o si no tiene turbo el motor, y un montón de otras variables, quizás haya que modular, haya que ir teniéndolo a un 70% y después a un 100%, en cambio teniendo una mariposa electrónica y con un sistema de control de largada moderno, la computadora básicamente puede hacer todo ese cálculo. Nosotros podemos tener el pedal a fondo y la computadora puede estar jugando con la mariposa como quiera, como vea óptimo. Entonces tenemos eso, tenemos que la computadora puede controlar la apertura de la mariposa. Obviamente en la computadora también puede ver cuál es la presión del múltiple de admisión en un motor turbo. Queremos esperar a que el turbo pueda girar lo suficiente como para generar una presión óptima en la admisión antes de hacer la largada. Al mismo tiempo todos estos sensores pueden estar trabajando en conjunto. Por ejemplo, si largamos y quizás uno pierde tracción, el sistema de ABS puede compensar con eso, ya sea con frenos, ya sea con la activación de algún tipo de diferencial dinámico o electrónico, o mismo también, como decíamos antes, con la variación del ángulo de la mariposa de admisión. O hasta tenemos seis sistemas que ni siquiera tienen una mariposa de admisión y que lo pueden variar con algo tan avanzado como lo que son los sistemas de leva variable. Y sumado a eso también un montón de otras cosas. Con lo que son las computadoras que controlan hoy en día los motores podemos tener de todo, hasta un retraso en lo que es la chispa, si la mezcla va a ser más rica o más fina. Hay un montón de variables que se pueden trabajar para tener esa salida, esa largada óptima. Y lo que se busca obviamente es eso, que la salida sea óptima y que sea consistente, que uno pueda repetirla una y otra vez y tener siempre este resultado óptimo. Entonces con eso tenemos cubiertos lo que es el two-step y lo que es el control de largada moderno, digamos. Que además es algo que como se siguen desarrollando tecnologías, se pueden seguir agregando tecnologías, sensores, modificadores que puedan aportar a tener una largada cada vez más óptima. Después por otro lado tenemos lo que es el anti-lag, que es algo que se usa específicamente para motores turbo. Si no vieron el video de Turbo vs Twin Turbo lo pueden encontrar ahí. Y también si no vieron el video de Turbo vs Supercharger, que también tiene información súper interesante y pertinente, lo pueden encontrar también ahí. Entonces cuando tenemos un motor turbo, algo que no queremos es el lag. Que el lag a grandes rasgos se representa en cuánto se tarda en tener potencia, en que el auto entregue potencia, el motor entregue potencia luego de que nosotros presionamos el acelerador. Y este lag, ¿por qué se da? Porque obviamente tenemos que esperar a que el turbo infla, que el turbo gire. Y mientras más grande es el turbo, más tarda en girar, más inercia rotacional tiene. Entonces esto cómo impacta a lo que es la performance del auto. Que en el momento que nosotros sacamos el pie del acelerador, el turbo deja de girar. Entonces el anti-lag está trabajando en mantener el turbo girando para que en el momento que volvamos a presionar el acelerador, tengamos la potencia instantánea, para que siga cargando el turbo. Entonces a grandes rasgos hay dos métodos de anti-lag. Por un lado tenemos un método que ¿qué es lo que hace? Que cuando nosotros soltamos el acelerador no se cierre por completo la mariposa de la admisión. Que siga pasando algo de aire. Entonces en el que siga pasando algo de aire, ¿qué es lo que hace la inyección y el encendido? La inyección sigue metiendo combustible, o sea genera una mezcla más gorda, más rica. Y el encendido se retrasa. ¿Qué es lo que hace cuando se retrasa el encendido? Que generalmente para tener una combustión óptima, el encendido lo que hace es trabajar, o sea la chispa se da cuando el pistón está cerca, un poquito antes, un poquito después, de lo que es la posición que se conoce como punto muerto superior. Que es cuando el pistón está en la parte más superior que puede estar relativo al block. Esto en inglés se llama top dead center o TDC. Entonces al retrasar el encendido, ¿qué es lo que hace el motor? Deja que el pistón pase de esta posición y cuando esté bajando, atrasando varios grados, haga la chispa pero tarde. Entonces ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que en el momento que el pistón vuelve a subir nuevamente, parte de la combustión no se realizó, entonces lo que termina saliendo por los puertos de escape son gases que están en combustión. Por eso es que siempre se asocia el fuego del escape con el antilag, porque directamente lo que sucede es eso, los gases salen hacia el múltiple de escape todavía realizando combustión. Entonces estos gases de alta presión calientes van hacia el turbo que están todavía entrando en combustión y con toda esta presión mantienen al turbo girando. Esto obviamente como se imaginan tener combustiones realizadas en lo que es el múltiple de turbo en el turbo no es lo óptimo para un auto de calle. Y por eso es que muchas veces a los autos de rally le cambian los turbos una vez por carrera fácil. Entonces al realizar esta combustión tardía, lo que hace es que el turbo sigue girando, sigue girando y en el momento que uno nuevamente presiona el acelerador, el turbo ya estuvo generando presión de tal manera que tenemos una respuesta de motor que obviamente elimina el lag. Y eso es una versión del antilag, pero después tenemos otra versión del antilag que se le dice el antilag estilo de rally. En vez de tener la mariposa de admisión levemente abierta y dejar que algo de aire ingrese lo que tenemos directamente es algo más de cañería. Básicamente lo que tenemos es una válvula de bypass en la admisión que está ruteada hasta lo que es el múltiple del turbo, o sea entre la tapa y el turbo. Es una válvula en la que en el momento que se saca el pedal del acelerador en vez de como en el otro sistema dejar ingresar aire al motor a través de la mariposa levemente abierta esta válvula se abre y rutea directamente aire de la admisión hacia el escape. Entonces nuevamente tenemos un trabajo obviamente de lo que es la inyección y el encendido en tener una mezcla más rica, tener un encendido también atrasado y esto lo que hace es que cuando después se encuentra con el aire fresco en el múltiple escape directamente tenemos la combustión en el múltiple escape así que es todavía más agresivo. Por lo que se imaginan lo resistente que tienen que ser esos múltiple escape y esos caracoles calientes de los turbos. Entonces a grandes rasgos lo que tenemos es eso. En 2-step tenemos dos cortes, uno más bajo que es como auxiliar y después el corte tradicional, el más bajo auxiliar lo que hace es limitar las RPM para tratar de tener una salida óptima, una alargada óptima. Y después launch control, el control de largada es una evolución de ese 2-step que utiliza parte de lo que es el 2-step de la misma manera que también utiliza si quieren principios del antilag en tratar de generar una situación, es una estrategia que trata de generar una situación óptima para lo que es la alargada del auto utilizando diferentes sensores, utilizando los mapas de la inyección, los mapas del encendido, la apertura de la mariposa electrónica, todos los sensores de los que pueda disponer para tener una salida óptima y consistente. Y por último tenemos el sistema de antilag que existe para eso, para tratar de eliminar el lag pero a qué precio, ¿no? Porque tiene un costo tanto para lo que son los materiales del múltiple de escape, el múltiple de turbo y para lo que es el turbo en sí, para lo que es el caracol caliente. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, que les haya sido informativo, como siempre si les gustó denle like, si les encantó suscríbanse y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!